Hay noticias que muchos no sabíamos. Todos sabemos que en el área de aduanas y migración no puedes usar el teléfono. Aparentemente, porque todo el mundo lo usa y nadie hace caso. Pero tampoco lo puedes usar en el área donde recibes las maletas. Ni video, ni fotos, ni texto. No sabía. Ni llamada. No está indicado. En algunos lados hay letreros, en otros no, pero la gente no lo sabe. Porque tú ves en el área de maletas, todo el mundo trae el teléfono. Pero está mal... Porque sí está señalado. O sea, hay tres letreros enormes que traen el tache con el celular. Sí, pero mucha gente yo creo que no lo ha visto, lo sigue haciendo. Entre ellos yo. Se los informo. Se los informo, la verdad. Se los informo porque muchos no sabemos que no se puede usar. Pero acá el dilema con Luisito Comunica fue que también hablé al aeropuerto a preguntarte, ¿tienen que hacer tres advertencias? Y en la cuarta te multan. A él no le hicieron advertencia y se fueron directo a la multa. Se armó todo un escándalo. Y vamos a ver un poquito lo que sucede. Miren, miren. Sabían que por usar el teléfono aquí en el aeropuerto son 18 militos de multa. Pero nada más a mí me están multando. No a ella. No a ella, no a él. No a ella, no a él. ¿Qué te va a hacer más grave todavía? Nada más a mí, oficial. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Pero por qué nada más a mí? O sea, lo que usted está haciendo prácticamente es atresión. Si es un abuso de poder. Es un abuso de poder. Es un abuso de poder. Miren, ella también tiene su teléfono. ¿Por qué nada más me multa a mí? La estrella de internet comentó que era un abuso en su contra porque a nadie más detuvieron por usar el celular. Todo esto es un super abuso de poder. O sea, que el güey nos dijo no, es que tiene que venir la otra persona que sí tiene la autoridad pero llega como en una hora y media porque está muy ocupada y nosotros, mames, bro. Seguro que está sentado en su cocina. Tú nada más quieres tu soborno, carnal. Sí, no, todo esto me huele a que el oficial Paulino nada más quiere un soborno y nos tiene aquí esperando. Ya llevamos como media hora aquí esperando. Y solo dice que hizo tu trabajo y estaban 10 personas más con el que te ponen la mano. A Luisito Comunica se le dio una multa de casi 7 mil pesos. Sin embargo, lo que fue extraño para él es que el pago fue en efectivo. Ahora sí me dio mi multa. ¿Va a ser de 6 mil 800 pesos, algo así? En ningún lado decía 18 mil pesos. En ningún lado. Lo cual me pone a pensar. Yo creo que el oficial me dijo de entrada 18 mil pesos para intimidarme y que yo dijera, ah, es mucho dinero. No, 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 nos arreglamos tú y yo porque quiere un soborno. Miren qué raro. Me están diciendo que solamente en efectivo y hay una sucursal de dinero ahí. ¿Por qué no lo quieren cobrar con tarjeta cuando hay una sucursal ahí en efectivo? ¿Será que ellos se van a pagar el dinero? El pago hecho por Luisito, de casi 7 mil pesos, fue registrado sin problema al día siguiente, pues no contaban con el sistema para poder cobrarle. Este es mi recibo de pago. No se ve muy oficial, no tiene ningún sellón ni nada. Pero esperemos, me dijeron que mañana, máximo a las 9 de la mañana cheque y ya debería de aparecer pagada. Acá está mi multa como tal, ahí está mi nombre, lo pueden ver. Me dijeron que con este código QR se puede ver. Aquí aparece, pueden verlo ustedes mismos, que sí dice pagada, se pagó a las 8, 17 de la mañana. Entonces, bueno, supongo que por ese lado todo bien. Soy Flea Machuca y seguimos en Sal del Sol. Pero Mayeli, como una verdadera grosera, su reacción, Luisito, los evidenció con educación, pero no estoy tan de acuerdo, porque sí traía un tono burloncito y refiriéndose a la persona como este güey. O sea, a mí lo que no me gusta es, cometiste una falta. Hay siete personas más usando el celular, no se puede. Y me molesta mucho que cuando la gente va a Estados Unidos, cuidadito y saquen el celular, ahí sí se comportan. Pero entonces aquí, ¿por qué si él lo tiene y yo no...? O sea, cometiste una falta y te están señalando. Te cometí una falta, pero ellos también, porque le tuvieron que llamar la atención tres veces antes y no lo hicieron. Eso no lo sabemos. Yo no me puedo basar en el video ni en la palabra de Luisito. No, yo voy al aeropuerto a preguntar. No, no, yo porque Luisito dice que no se la dijeron. Dice que no le dieron la competencia. Yo no puedo confiar al 100% en lo que él dice porque él se va a defender, obviamente, y él cometió una falta. De acuerdo, Luisito Comunica se dedica a eso. Es una estrella de YouTube, por ejemplo, tiene 36.2 millones de seguidores. Es el youtuber más importante de este país y es uno de los tipos más conocidos a nivel mundial. Y digo, y reconozco su trabajo y lo admiro y lo respeto, pero sí llegó muy prepotente, ¿no? A ver, ¿y por qué a mí nomás, oficial? O sea, si ya te agarraron, pues apagas el celular y nunca lo apagó. Sí, bueno, eso sí, se siguió haciendo el graciosito. Eso sí, pero luego también la manera, pues ya se desquitaron un poquito con él, lo hicieron esperar tres horas. Y con tarjeta no, y ve por el cajero en efectivo, le mandaron gente de la Guardia Nacional. O sea, también exageraron un poco. Como él los estaba evidenciando, pues también lo hicieron más cansado. Sí, pues obviamente así lo van a hacer. Pero es que también, si nosotros queremos exigir que las cosas cambien, porque sí, el aeropuerto, hay que decirlo, es un asco. O sea, tienen una banda para cuatro vuelos y entonces todos esperando, cuando hoy por hoy tienes que tener sana distancia. Si, Andalucía, estoy esperanzada en que se esté mejor, o sea, imagínense. Pero sí, eso es muy lamentable. O sea, quieres evidenciar a alguien por decirte que estás haciendo algo mal. De acuerdo. Que no sea la forma, ok. Que no los respetamos, también, porque han perdido mucha autoridad. Sí, claro. Pero lo siento, el señor cometió una falta. Pues sí, yo pienso que exageraron un poco, la verdad. Pero aparte lo sube a una red social donde millones de personas lo están viendo. Perdón, Luisito, pero a mí me parece, y a Joana también, incorrecto. Ahí está. Yo si no le dieron las tres advertencias, creo que exageraron. Ya está monetizando. Y si hay multas a uno, pues multa todo. Eso también tiene que ser. Exactamente, como dice Kaffi, ya por lo que este video está sacando de lana, ya recuperaron. Sí, exacto.